Bienvenidos a CocinaSolo y hoy vamos a hacer pollito al jugo. Vamos a poner primero un chorrito generoso de aceite. Vamos a necesitar dos cebollas picadas así en cuadritos o en bruna, un pimentón o morrón verde, dos zanahorias picadas así en tipo bastoncitos chiquititos y un diente de ajo. Así que todo lo mencionado se va al sartén. Esto lo vamos a sofreír aproximadamente por 4 a 5 minutos a juego alto. Ahora que nuestras verduras están reahogadas, para que se den cuenta, el punto exacto es cuando las verduras cambian de color. Por ejemplo, las cebollas están en tono transparente, los pimentones han tomado un tonito más verde o más vivo, al igual que las zanahorias. Voy a utilizar haba seca, pero esta ya tengo hidratada una noche antes. También vamos a incorporar un puñado de arvejas, petit pois, chicharritos, como lo quieran llamar. Vamos a mezclar bien para que no se queme la parte de abajo. Ahora, todo esto va a incorporar 4 piezas de pollo. Yo les recomiendo que sea pierna, entrepierna o pecho, que tiene más carnecita. Yo me he equivocado del recipiente, así que lo que he hecho de descongelar era para un caldo. Aquí ven la rabadilla, la parte de las costillas, pero de todas formas vamos a utilizar esto, ok. Vamos a poner una cucharillita de sal, una pizquita de comino molido, dos pepitas de pimienta dulce y vamos a añadir aproximadamente un litro y medio de agua hervida. Esto es muy importante, el agua sí o sí tiene que ser hervida, porque si no, se pierde el sabor de toda la comida. Lo acomodamos bien. Ok, y esto lo dejamos por media hora a juego medio. Muy importante, tiene que taparlo. Pues bien, ya ha pasado media hora, así que vamos a ver que tal está nuestro pollo al jugo. Pues esto se ve genial. Ahí están las beruditas, la haba, todo bien. Ok, es momento de emplatar. Nuestras guarniciones van a ser las siguientes. Vamos a poner arroz graneado o arroz blanco. Un poquito más por aquí. Pueden poner papa cocida o papa huaico. Yo voy a poner papa huaico ya, porque el saborcito es mucho más intenso y a mí me gusta. Ahora es el turno de nuestro pollo al jugo, así que vamos a poner una pequeña presa por acá. Ahí. Una pequeña y más por aquí. Y ahora el juguito. Ahora, si quieren, también esto lo pueden acompañar con macarrón o fideo, ¿no? Que quedan bastante ricos. Pero en particular a mí me gusta mucho más con arroz. Un poquito más. Thank you. Pues como podrán ver, esto se ve delicioso. No ha tomado mucho tiempo y pues les aseguro que les va a encantar. Ok, llegó el momento de la verdad, así que vamos a probar. Estas arvejitas, el juguito, el arroz, el pollito. Ahí está. No, pues esto ha quedado delicioso. Y bueno, eso es todo por hoy. Así que un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!